Recientemente el profesor Maximiliano Cucó, la profesora Agustina Eira se han acercado al museo, están colaborando con el Archivo Histórico Institucional, estamos reflotando una nueva sala dedicada al Archivo Histórico. La profesora también bibliotecaria Raquel Dogliori está cumpliendo un desempeño muy importante en nuestra biblioteca institucional, así que dentro de muy poquito tiempo va a estar funcionando abierto al público en el horario del museo. Y bueno, también quería comentarles que estamos trabajando en el nuevo laboratorio y repositorio de paleontología y biología del museo, donde acabamos de recibir los restos de un perezoso gigante, un megaterio. Recuerden que tenemos esta escultura de megaterio en el exterior, en la entrada del museo, un perezoso gigante de 6 metros. Así que bueno, ahora tenemos también restos fósiles que, si bien por el momento no están en exhibición, en nuestra sala de ciencias, están en el repositorio. Así que el repositorio también está abierto al público, el que quiera consultar, el que quiera ver las colecciones que tenemos rotuladas. Así que es una sala, una especie de salón-taller, donde también el público va a poder tener acceso a ver los materiales que ha donado. Así que bueno, con muchas cosas, junio, mes de raíces, en el Museo de Mar de Ajó. Estamos en la calle, Moisés Levenson, 566. Abierto todos los días del año, el único museo, el Partido de la Costa, que abre sus puertas todos los días. Así que los invitamos a dar un recorrido y ya preparándonos para las actividades de vacaciones de invierno. Gracias por ver el video.